cruce tita añita muy barata de la ancora en 1.50 esto para calla es una verdadera maravilla porque es muy barata tiene solamente 1.50 que lo suyo para un calla la puede meter también en un barco pero ya lo veo que para calla chiquitita tremenda puntero hídrico fuerte ahora cogete por ahí le vamos a pegarle un tirón si yo verá una caña de esta barata muy barata en una cincuenta vale o nada y lo tenéis una caña súper 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 barata muy económica y en raumarysurcasting.com veréis la descripción completa de la cañita vale con su precio y las prestaciones que tiene las anillas son si no son fuyo pero muy barata pero vamos a cañar para meterla en el calle 1.50 perfecta en el barco también pero en el calle normalmente 1.50 1.65 años chiquitita raumarysurcasting.com la tenéis vale